Lleva viniendo tiempo atrás de querer eliminar cualquier valor cristiano que hemos tenido y cualquier término también, y en diferentes ámbitos de la sociedad. Y ahora ha sido el turno de la BBC y ha recibido muchas críticas por querer eliminar los términos cristianos AC, que corresponden a antes de Cristo y DC, después de Cristo, del material didáctico para niños de 7 a 11 años. BBC tiene un canal que es BBC Enseña, y ahí están haciendo una serie de vídeos de toda la historia, pues ellos han decidido cambiar antes de Cristo y después de Cristo por era común, perdón, antes de la era común y era común en inglés, veces before Christ, antes de Cristo, y luego utilizan el término AD, que hace referencia en italiano a Anno Domini, cuando cumple años de Jesucristo, pues ellos han decidido utilizar términos seculares y, como he mencionado antes, querer eliminar estos valores cristianos y que no aparezcan. Y ellos también tienen, la BBC tiene una, en su página web, tienen como un portal que hablan sobre la relación entre cristianismo y ciencia, y tienen artículos religiosos, pues también han decidido dotar esta terminología ahí y eliminar cualquier referencia a Dios, previamente a Dios y después del nacimiento de Cristo. No sé qué os parece.